El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido, hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles, se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con amplio criterio para este tipo de temas por su atención, gracias. La zona oriente de Michoacán cada vez es peor, si la gente no se organiza esto va a seguir pasando, pero aquí la situación es que policías de Ciudad Hidalgo se enfrentaron a balazos a criminales, afortunadamente pues no salieron heridos los policías, sin embargo dos criminales resultaron heridos, luego de esta balacera dos hombres fueron hospitalizados y asegurados por la policía, además de dos armas de fuego y tres vehículos relacionados en estos lamentables hechos allá en Ciudad Hidalgo, esto sucedió en la colonia Lindavista donde agentes de la policía estatal, mejor dicho fueron la policía estatal, quienes se aproximaron al lugar de los hechos y localizaron a dos personas del sexo masculino con lesiones por proyectil de arma de fuego, por lo que solicitaron asistencia médica inmediata, en el sitio fueron localizados 19 cartuchos percutidos, dos armas de grueso calibre, pero no es de grueso calibre, es de 9 milímetros, dos camionetas y un automóvil de marca conocida con impactos de arma de fuego, tras lo incautado fue puesto a disposición para que se efectúen las diligencias de ley y lo que corresponda, y bueno aquí dicen que llamen a los números de emergencia para cualquier hecho lamentable o hecho delictivo que pues afecte pues obviamente a la ciudadanía, las cosas están muy muy canijas en esa situación o en ese lugar, obviamente pues ligado a estos trasiegos de droga, de la madera ilegal y hasta el aguacate, pero bueno a ver cuándo se van a organizar la gente allá en la zona oriente que pongan un poco de ejemplo porque se los van a llevar la chingada y no creo que sea justo más por personas que no tienen la capacidad como para poderse defender, esa es la situación